Con un cambio de vida ya cuentan las familias beneficiadas dentro del cambio del programa habitacional liderada por la Fundación Fundescoes Nueva York, quien por medio de Monseñor Rubén Darío Jaramillo fijaron su atención en Buenaventura, donde las más favorecidas han sido madres cabezas de familia, donde las condiciones anteriores eran caóticas para poder estar con sus hijos y ahora ya las viviendas cuentan con mejores estructuras. Es un orgullo ante Dios y ante todas las personas de las fundaciones, los padres de aquí de Buenaventura, sobre la curia y todas las personas de las organizaciones que me ayudaron. Es un orgullo y así es que sacamos un país adelante, disminuyendo la pobreza, las necesidades de las familias perjudicadas. ¿Desde hoy le cambia la vida a usted y a su familia? Sí, desde hoy sí, porque he pasado las verdes y las maduras aquí. La casa se mantenía a veces llena de agua, apenas llovía, las goteras, las inundaciones eran fuertes. Prácticamente debido a mi enfermedad cardíaca es a consecuencia de los obstáculos y necesidades que vivía aquí. Jorlenis Micolta cuenta cómo la entrega de su vivienda le cambia la vida a ella y a su familia, ya que viene de pasar por una experiencia difícil y el contar con una casa totalmente amoblada se convierte en una bendición para ella. Estoy muy agradecida porque tuve una situación muy difícil y gracias a esta fundación que ahora ha salido de la cárcel y encontré una buena casa donde estar con los niños y gracias, le pido muchas gracias al Señor y voy a estar muy fortalecida en él. Salí muy pensando diferente, gracias al Señor. Cabe anotar que estas viviendas estaban construidas en madera y no contaban con las adecuaciones necesarias para habitarlas. Ahora, con el programa habitacional, estas familias tendrán mejores espacios y podrán vivir de manera digna con sus familiares.